Éxito, éxito, tremendo golazo musical para el Perú y el mundo Desde el departamento de La Libertad, Otusco Y llega el nuevo estilo musical peruano Esto va para todos ustedes, mi linda gente Que ama a lo nuestro, los amigos del centro, sur, norte y oriente peruano Y este es el éxito, éxito con mucho cariño Esto que dice, Flor, Flor de Granadilla Somos tu grupo Anelos, con la dirección de Carlitos Villacorta Primera voz, William Villacorta En el teclado, Romer Rodríguez En la batería, Blas Llega el charanguito, Carlitos Díaz Para ti, Perú, 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 Perú Báilalo Linda Otusco, la flor de Granadilla Linda Otusco, la flor de Granadilla ¿Por qué te has amarrachado? ¿Por qué me has dejado? Ya no quieres verme Ya me has olvidado ¿Por qué te has amarrachado? ¿Por qué me has dejado? Ya no quieres verme Ya me has olvidado Dice que has cambiado Ya no eres la misma Dice que has cambiado Ya no eres la misma Celular en mano Celular en mano Te ven en la plaza Tu pelo pintado Ay, qué buena raza Celular en mano Celular en mano Te ven en la plaza Tu pelo pintado Tu pelo pintado Ay, qué buena raza En Guayugamba La tierra de la rica Granadilla Con anhelos Dice que has cambiado Dice que has cambiado Dice que has cambiado Ya no eres la misma Dice que has cambiado Celular en mano Celular en mano Te ven en la plaza Tu pelo pintado, ay que buena raza Recuerda los días en que me decías Recuerda los días en que me decías Cuando era tu cielo, tu mejor consuelo Tu cholo querido, tu único dueño Cuando era tu cielo, tu mejor consuelo Tu cholo querido, tu único dueño De tus sueños a la moda, muy mal vas a despertar Si no andas con cuidado, el celular vas a rematar De tus sueños a la moda, muy mal vas a despertar Y si no andas con cuidado, el celular vas a rematar Música Música Música